En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios y que reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Después de recibir el sacramento de la unidad, te pedimos, Señor, que convivamos unidos en tu casa, poseamos de veras la paz que ofrecemos y conservemos la paz que recibimos. Por Jesucristo, nuestra Señora. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Sabéis muy bien, hermanos, que nuestra visita no fue inútil, ni mucho menos, a pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis. Tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para predicaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio. Y así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestras intenciones. Como bien sabéis, nunca hemos tenido palabras de adulación ni condición disimulada, ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres, ni de vosotros, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo, podíamos haberos hablado autoritariamente. Por el contrario, os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta a nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, tú me sondeas y me conoces. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¡Aleluya! Espero en el Señor y espero en su palabra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guía ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Pues tenemos aquí como San Pablo manifiesta a los hermanos de Tesalónica, la actual Salónica, pues su proceder frente a ellos con rectitud. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha probado y nos ha confiado el Evangelio. Presenta la persecución que tuvo que sufrir en Filipos, como tampoco se ha dedicado a adular a los hermanos, ni con codicia disimulada. No pretendimos honor de los hombres, ni de vosotros, sino anunciaros la verdad y aun cuando hubiera podido hablar de sí autoritariamente, lo hemos hecho con delicadeza, como una madre. Y el cariño era tan grande que no solamente dar el Evangelio, sino también las propias personas, las propias vidas. O sea que esta es la actitud del apóstol. Una actitud de rectitud, de sinceridad, de libertad en hablar, pero sobre todo en amar a aquellos hermanos con sus debilidades y dar la vida por ellos. Es todo un compendio de actitudes para catequistas, para pastores, para todos. Imitar estas actitudes. En el Evangelio tenemos una realidad de prototipo, que es el que podemos estar con muchas prácticas, mucha estética y no acompañada por una ética. Y así tenemos, pues sí. La quinta esencia para mí es, filtráis el mosquito y os tragáis el camillo. Que siempre está solamente en las prescripciones y en las cositas, finalmente pierden la cosa. Lo que es aquello más fundante. Aunque no sea memoria, hoy celebramos San José de Calasanz, de esta tierra, el limítrofe, Aragón, Cataluña, de Peralta, Estudioso en Lérida, y estuvo también en Alcalá, estuvo en Roma tantos años, donde allí el Señor le dice que atienda a los pobres y cuide de los niños. Es una palabra directa de nuestro Señor Jesucristo a este gran hombre, que se le llama el Job del Nuevo Testamento. Porque funda, es el pionero, en las escuelas, en las escuelas pías. Fundará la orden de los clérigos pobres, de la Madre de Dios de las escuelas pías. La Madre de Dios de las escuelas pías es la patrona de la orden, con el lema precioso, piedad y letras. Pues toda su obra, combatida terriblemente, por fuera y por dentro. En una inquina que es casi difícil de encontrar una cosa tan horrible como le tocó sufrir a este gran santo. Incluso hasta la muerte, en un aparente fracaso de toda su obra. 91 años, que se lo lleva el Señor. Y aparentemente, hundido. Pero siempre llega la hora de Dios. Aquí también se cumple en este, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y ha sido el gran fruto de la escuelas pías. San José de Calasanz. Y también San Luis, rey de Francia. Este gran hombre, padre de once hijos, que vivió desde la monarquía, la realeza, la santidad, el amor, la fidelidad a Jesucristo, el amor a la iglesia, y morirá en Túnez, en contexto de cruzada. Y nosotros, los carmelitas, le debemos eterna gratitud, porque él nos llevó a París. O sea, por San Luis, rey de Francia, la orden de Carmelo es llevada del monte Carmelo, él se lleva hasta París, un grupo de religiosos. Y así es la introducción de la orden en esta tierra hermana, llamada la hija primogénita de la iglesia, la fin ené de la iglesia, que San José de Calasán, San Luis, rey de Francia, y también en la familia carmelitana, por primera vez como santa, esta religiosa de la tierra santa, de Galilea, que fundó el Carmelo de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Santa María de Jesús crucificado, que a los 32 años volaba, llena de una vida espectacular, de dones y carismas que el Señor le concedió. También mucha cruz de incomprensión, fuera y dentro, como todos. O sea, como José de Calasán, están todos en esta misma línea. Esto de los santos es una cosa estupenda y preciosa, pero supone configurarse con él, pero también vivir como él en el resucitado. Presentemos confiadamente en nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso, para que el Señor conceda a su iglesia un vigor constante, roguemos al Señor. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, roguemos al Señor. Para que auxilia a los pobres y desvalidos, roguemos al Señor. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Para que los escolapios y las escolapias ayudadas por la intercesión de San José de Calasán, vivan con gozo y con celo su consagración a la formación cristiana de los jóvenes y de los niños, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos del Señor, roguemos al Señor. Imploramos, Señor, tu cremencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. In Espíritu Militatis Orad hermanos para que este sacrificio mí y vuestro sea agradable sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Oh Dios que con tus sacramentos y enseñanzas nos renuevas y nos haces semejantes a ti conduce nuestros pasos por tus sendas y haz que por este sacrificio vivamos el amor que esperas de nosotros por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociar a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os sán en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sán en el cielo santo eres en verdad Señor el fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sea gran para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracia lo partió lo día a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacete esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Luis su auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección te pedimos por María Carmen Gasellecha de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga así tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos vosotros hermanos daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena la vida del Señor la palabra tuya va a estar para sanar Padre ruego por los que crean en mí para que todos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado dice el Señor está en nosotros para que el Señor que si tiene un corazón sonido de只有 que en el Señor que el Señor de Dios se vio en el Señor de Dios no Amén. 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 Oremos, Tú que nos has alimentado con el mismo pan del cielo, derrames, Señor, la abundancia del Espíritu Santo en nuestros corazones y haznos fuertes en el amor perfecto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.